de la violación del protocolo de las fases. Me explico con todas las personas que quizás no han sintonizado en estos días. Se han reportado una serie de artistas, de influencers, de personas que simplemente consiguieron vacunarse fuera de su fase. Pues gracias a Dios y qué bueno que nos escucharon en el Ministerio de Salud. Hoy hacen un anuncio muy importante y muy serio a mi entender. Se van a sancionar a los empleados que faciliten a las personas que no pertenecen a la fase 1C, que es en la que estamos, van a ser sancionados. Esta información la ofreció Jordi Disla, quien es viceministro de Salud Pública en Santiago. Él estuvo ofreciendo las informaciones. Señores, no es posible que aquí, donde se está vacunando ahora mismo a un equipo, porque se está haciendo de manera simultánea, lo veo bien, aunque mucha gente lo ha criticado, a los docentes y también a la etapa de 70 años, menores de 70 años. Pues, señores, no es posible que usted, porque sea un artista, supuestamente para crear la seguridad en la vacuna, para crear la confianza en la vacuna, usted vaya a utilizar esa silla y esa vacuna, esa primera dosis que puede ser utilizada en otra persona. Qué bueno que el Ministerio de Salud Pública dio la cara con este tema. Y mejor aún es saber que van a ser sancionados los empleados y hasta los directores de estos centros, donde se pueda comprobar que se ha estado manipulando, porque esto es simplemente así. Don Frank Reyes llegó y el video está ahí. La señora que lo vacunó, primero hizo un alboroto. ¡Ay, voy a vacunar a Frank Reyes! Y se puso loca. Y luego entonces le aplican la primera dosis a Frank Reyes, que no tiene 50 años siquiera. Qué bueno que se están tomando este tipo de correcciones en el plan de vacunación, que vamos muy bien y que tenemos que dar gracias a Dios y al manejo, salvo a estas excepciones del Ministerio de Salud y a la diligencia del Presidente de la República y de la vicepresidenta que encabeza el Gabinete de Salud. Así que si usted va a llevar a su abuelo, a su padre, a su madre, a un centro de vacunación y usted sabe que ahí hay alguien que está traficando influencias para vacunarse, denúncielo. Denúncielo para que lo sancionen, porque aquí hay que respetar las fases. Si a eso vamos, yo puedo gestionar para que vengan y nos vacunen a todos aquí. Y no va a ser eso. El doctor es miembro de un grupo importante de infectólogos, de la parte que más ha trabajado, epidemiología, aquí en el país. Y esperó su momento para vacunarse, ni siquiera fue de los primeritos. Entonces, ¿por qué usted quiere estar haciéndose el gracioso en las redes sociales, diciendo, yo gestioné mi vacuna? Sigan gestionando su vacuna, que vamos a ir dando seguimiento a estas personas que están haciendo esto, obvio, con el permiso de los empleados de estos centros de salud.